Me llamo Pedro Millares Vega, acá en el 86, entre el 51 y el 86. Voy a comentar que palabras repetidas pierden valor. Tenemos que tomar medidas drásticas con el pueblo, que es eso de estar quemando bombas en las calles y enfrentándose con nosotros. Hubieron personas, en el 51, que agredieron a revolucionarios. Eso es una falta de respeto. Una falta de respeto. Pero ya es hora que nuestro partido tome medidas drásticas con todas esas personas. Porque nosotros vamos a trabajar, tenemos un pueblo ideológico trabajando en unidad, donde también voy a conversar otro tema de conversación. En las calles, hoy, sexto día, es que van a recoger todas las hierbas. Cuando se tiraron para la calle, empezaron a tener todas las hierbitas. Si yo dejo a ver eso, a mí me hubieran matado. Pero empezaron a coger, como en otros lugares, a poner la hierba en la calle para que el tráfico no pase. Donde en mi barrio yo he visto camiones vacíos pasando de comunales. Y todas las calles llenas de basura. ¿Qué es eso? Un camión durmiendo de madrugada cuando estamos en eficiencia. ¿Tenés que trabajar ese camión de noche? Yo no entiendo nada. Esas instituciones, ¿qué están haciendo? ¿Qué desean esas instituciones aquí en este país? Ya es hora ya, tenemos que, el partido, cuando la gente se tira para la calle, el partido presenta al momento y da las explicaciones. Y el pueblo entiende. Entonces, ¿por qué hay que esperar que la gente se tiren para la calle? Palabras repetidas pierden valor. Y según las personas, el pueblo está perdiendo el miedo. ¿Qué miedo de qué? En Cuba no hay miedo. En Cuba hay tremendos cojones de lo que hay en Cuba. Hay que defender la revolución y enfrentarla. O votar a toda esa gente que no sirve, que están en esas instituciones. O no tienen miedo, están comprados. ¿Hablen claro? Había un camión pasando por aquí, que duerme en las calles, vacío, con todo esto, lleno de hierba por todas las calles. No pueden decir que los trabajadores no lo están haciendo. Yo estoy dispuesto, como mismo yo, muchas personas montando en un camión y votar toda la basura esa. Pero no esperen más que el pueblo se esté tirando para la calle. Porque como mismo me matarán a mí, matarán a muchos los revolucionarios. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesidad? Demos en la explicación, enfrentémonos al pueblo. No tenemos corriente por esto, por esto. No tenemos el agua por esto. Y enfrentemos las situaciones. Como lo hacía nuestro comandante jefe. Le están echando todo el trabajo, se lo están dejando a Díaz-Canel. ¿Por qué? Si Díaz-Canel está presentando siempre en todos los lugares que pasa una situación. ¿Dónde están las demás gente? ¿Dónde están esos responsables? Me gustaría que le hagan una entrevista a él, la situación. Que me hagan una entrevista a mí. Para que vean, para hacerle un poco de preguntas. Que no las hacen. ¿Cómo tienen miedo? ¿Le tienen miedo al pueblo? ¿Me avisan? ¿Le tienen miedo al pueblo? ¿Me avisan? Este pueblo es revolucionario. Será revolucionario. Hasta patria o muerte. Que para eso muchos nos sacrificamos y nos seguiremos sacrificando. No le tenemos miedo a nadie. ¿Qué es eso de estar dando candela en la calle a otras personas tirando huevos? ¿Qué es eso? La fiscalía que le meta 150.000 años a toda esa gente. 50.000. Aquí en Cuba manda un partido comunista de Cuba. No manda ningún delincuente, ningún contrarrevolucionario, ni ningún falte de respeto a eso. Si están de acuerdo, si están de acuerdo, comparten la directa. A mí no me importa. A mí yo voy a decir la verdad. Yo soy revolucionario. Yo no pertenezco a ninguna institución. Yo soy sederista. Pero la verdad se la voy a decir a cualquiera. Para que si quieren me vuelvan a borrar el video. No me importa. La verdad la voy a decir. ¿Por qué necesidad? ¿Por qué necesidad? Muchas personas que se le están quemando la... Se le echaron a perder la comida. Y en lugares del Estado que no permitían que lo estaban haciendo. Tuve que ir a llamar la delegada. Es para que en ese lugar del Estado permitieran... Que permitieran que llevaran los freezes. Aunque sea 10, 12, lo que sea. Que se gaste la corriente que sea. Pero que no se le echen a perder la comida a nadie. Esa es cosa revolucionaria. No es contrarrevolución. Nada más que uno no que el jefe no se apresenta cojones. ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo? Es injusto que las personas que hay gamara que realmente con las situaciones que hay. Se les echen a perder la comida en lugares del Estado que había corriente. Y a partir de ahora, el que no sea revolucionario, vamos a tomar medidas con ellos. Que están dándole demasiada amplitud a ellos y están haciéndonos pensar. Aquí las calles son de los revolucionarios. El que no sea contra revolucionarios, que se vaya. No los queremos. Aquí manda un partido comunista de Cuba y los respetaremos. Patria o muerte venceremos. Yo sigo a mi presidente y a Canela el futuro es el sanismo. Yo me muero como viví. Yo sigo a mi顔. Yo sigo a mi Y sigo a mi